el cual este este pokemon nos podría dejar entre la espada y la pared sólo nos faltan dos pokemon vamos a usar reflejo a claro que tiene cargar dragón es más rápido que dami pero cargar dragón no es muy preciso que digamos vamos a colocar a garmin 7a lo bueno es que lo intimidamos voy a revivir a carla por el simple hecho de la intimidación de intimidar en la intimidación carla adelante no se hace terremoto da igual no oscura ya tengo nos tienes contra las puertas no está en los gachón vamos a buscarla esta batalla nos tiene nos tiene demorando pero vamos a curar que al menos esté a tope y le hacemos ida y vuelta bueno nos curamos a carlí 7a también y le hago ida y vuelta bueno mejor oportunidad no puede ser para aprovecharnos que está recargando para así curar a garbi 7a listo para recuperarse para recuperarse para el ataque vamos a hacerle ida y vuelta verdad que es más rápido no pasa nada no pasa nada hacemos intimidación retrotep y más si es más el caso pero bueno curamos a carla eso es más fácil de hacerle ida y vuelta no pasa nada no pasa nada o no pasa nada y hacemos doble intimidación sóltera y hacemos doble intimidación Le bajamos el ataque lo más pronto posible. Tal vez vaya a dividir esta batalla en dos capítulos, pero es mejor que dejarla toda larga la batalla, vamos a hacerle doble inclinación y vamos a atacar con ida y vuelta, crítico, vamos a causarle algo de daño. Con triturar, listo, toma ya, vaya críticos, los críticos son los que me están echando a perder la estrategia. ¿En serio? ¿Tiene terremoto? Bueno, no hay que buscar a los demás, voy a revivir al resto del equipo, ya que estoy. Listo, Gaby ya no está debilitada. Se vivian todo el equipo. La experiencia es la última que se pierde. y listo quien diría que como toda una campeona y así falla la carga dragón, vamos a cinturar quien diría que iba a utilizar el motor ya veo y vamos a colocar a Carla para que le haga intimidación una vez más otra, vamos a hacer vamos a hacer demolición como somos tipo normal tomamos daño vamos a hacerle y de vuelta listo y de vuelta Karla y Garbicetena se le están dando todo contra este Garcho y vamos a colocar a Gaby para así curarse a su costa tenía pensado usar hierbalazo pero bueno vamos a ver si con hierbalazo vamos a curarnos sí, aprovechamos para curar nos aprovechamos del desorden para curarnos y vamos a curarnos vamos a usar hierbalazo mejor hierbalazo demolición una completa lástima pero bueno con eso ya vencimos a Garcho y... no no hemos vencido a Garcho creía que sí vamos a curarnos aunque sea poquito claro lo retira para colocar a Rolfrey pero bueno no pasa nada voy a colocar a Karla bueno mejor voy a ir a... a colocar a... voy a curar a... Karla y a Zeldin le hago blader y le hago blader no afecta no afecta como lo supe pájaro osado y ahí sí queda Garcho de pie pájaro osado para Rolfrey y derrotamos y la derrotamos sí el Rey Vir triunfa otra vez vamos a colocar a Garcho y hacemos la misma estrategia de la intimidación sí sé que está debilitada pero es mejor que nada no puedo recordar la última vez que estuve en una situación así vamos a ver voy a colocar a Karla para una doble intimidación Garcho no es más rápido que todo el equipo bueno está a alto nivel hay que entenderlo está a máximo nivel y encima usted restaura todo pero vamos a usar y de vuelta falla menos mal y de vuelta y sale Garcho y se pena a causarle tragos a Garcho con la intimidación vamos a hacerle mucha intimidación vamos a buscarla antes que nada sé que antes que nada necesito curar a mi Pokémon pero mejor antes le debilito el ataque para no tener problemas luego voy a curar a Garcho voy a curar a Garcho y yo tengo nada para que la estrategia de incineraciones se efectúe vamos a curar a Garcho vamos a hacerle y de vuelta bueno aprovecharemos para usar a Gaby y curarnos dije Garcho no más suyo vamos a usar desarrollo para aumentarnos el ataque físico en la defensa el ataque especial que diga sé que debía haber utilizado y cadernado mientras tanto pero vamos Gaby tú puedes bueno ya se ha gastado todo el terremoto o simplemente has aproximado a Gaby error fatal vamos a usar hierbalazo a ver si si cae o no el terremoto es lo que más temo más que otra cosa Gaby lo aguanta gracias a las incineraciones que hicieron Carla y Garbis y tenaz y vamos a ver o cae o no o cae ya sea por envenenamiento o por eso no acaba este combate es demasiado divertido vamos a hacer Giga Trenado nos hace Demolición y listo tan 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 hemos ganado si al fin ganamos y listo y ganamos y le ganamos a la campeona Cintia hace unos minutos solo tenías un gran potencial ahora te has alzado con el título tenemos un nuevo campeón excelente un combate absolutamente sensacional le has dado a tu equipo Pokémon el apoyo necesario y aumentaste su poder los has guiado con confianza para alcanzar la victoria posees tanta pasión como frialdad calculadora juntos tu equipo Pokémon y tú podéis superar cualquier desafío que se os plantee esas son mis impresiones del combate me complace haber participado en la coronación del nuevo campeón de Sino adelante sube al ascensor y subimos la siguiente sala es el hall de la fama Jonathan tu último combate ha sido genial ni que lo digas profesor Zedval lo que me costó vencer así en especial a Sugatron y Milotic ah hola profesor Zedval alguien tan joven que quería ayudarme con la Pokédez ha llegado tan lejos no podría perderme su coronación bajo ningún concepto Jonathan no debería hacer mención a tu edad has llegado al nivel de campeón profesor sigue pensando que los niños pueden aportar su entusiasmo a la investigación ¿verdad? Jonathan ven aquí un momento profesor Zedval también le necesito a usted aquí ha pasado mucho tiempo desde la última vez que entré en esta sala si la última vez que vino fue cuando me convertí en campeona si hace mucho tiempo Jonathan te voy te doy la bienvenida al hall de la fama vuestros nombres se grabarán aquí para la posteridad lo que dejas aquí son las memorias de todas sus aventuras es el momento de grabar tu nombre y el de tus Pokémon recuerda los Pokémon son compañeros que han crecido junto a ti a través de numerosos y complicados combates esta máquina creará un registro imborrable de vuestros logros aquí tenemos a Carla Gabi la que hizo el campeonato posible la que ha dado la talla Matsuyun esa bestia que le ha dado todo ha dado todo Garby se te nada sin su ayuda no podíamos vencer al Garchomp Zeldin bueno hizo lo que pudo Gabi digo Dami también todos se han esforzado y me hicieron campeón y ganamos y completamos las la batalla ya completamos la liga y aquí se termina la serie y aquí termina la serie muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que han tenido a esta serie y si se están subiendo ya están los comienzan los créditos de porque el director yunichi masuda y aquí tenemos el director de arte que sugi mori el director de batalla shigeki morimoto el líder del programador tetsuda whatsapp nave y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click botón me gusta acá o si es la primera vez que subes mis videos suscríbete subes videos todos los días de acuerdo a horario a mi canal muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que me han tenido si no han activado la campanita están a tiempo de activarla para recibir notificaciones también dejo mis redes sociales en la descripción facebook y twitter el facebook es de mi página del canal y en twitter es mi twitter simplemente simple y sencillo antes de despedirme voy a enviarles saludos a pichels woman's pro el lucio x matsuyun gamer garvey 7 na rocipo temahou katastor miguel ángel gamer clásico y carla velásquez muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todas y y y ya mi próxima serie de pokemon ya no va a ser una serie así como la que vieron si es una serie de un videojuego oficial de pokemon pero esta vez lo voy a hacer en modo newslog a ver cómo me va ya va siendo hora muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego si quieren ver los créditos conmigo pues adelante si no bueno pues puede pasar al otro video pueden ver los créditos conmigo si quieren muchas gracias a todos ustedes por su apoyo nos vemos la próxima hasta luego tío vaya una nueva de pikachu pikachu aquí tenemos una nueva de pikachu ah aquí están las deportivas ¡Suscríbete! No, 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 no... ¿se ha ido? ¿se ha ido? ¿se ha ido? ¿se ha ido? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿suscríbete? ¿suscríbete? llegamos a ya está de noche llegamos a una especie de ciudad quizá la ciudad jubileo muchas gracias a todos por el apoyo hasta la próxima y eso es todo amigos